¡Aplausos! 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 Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez de su natación Algeciras Un mano a mano con Ignacio ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo están las emociones? ¿Tenemos las fotos de los dos o de los tres? ¿Tenemos las fotos de los dos juntos o de los tres? ¡Aplausos! ¿Tenemos las fotos? ¿Which neres? Tenemos Courto Oto ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!